El político tabasqueño cambia su postura de cancelar la obra en Texcoco, pedirá audiencia con Peña Nieto para analizar opciones Edomex. Guión de ganar el próximo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador presentaría a la ciudadanía diferentes opciones respecto al nuevo aeropuerto capitalino y la decisión se tomaría luego de una consulta a la población. Andrés Manuel López Obrador varió su postura de cancelar el nuevo aeropuerto capitalino. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia propuso ahora someter el proyecto a una consulta popular. En Texcoco, Estado de México, Obrador indicó que de ganar el próximo 1 de julio se presentarían a la ciudadanía diferentes opciones respecto a la futura terminal aérea. Una de las alternativas sería la de seguir construyendo el aeropuerto. Si ya hay una inversión en el aeropuerto, tenemos que ver qué se va a hacer con esa inversión, por eso digo no descartar de que continúe la obra. Hay que ver qué han hecho con ese dinero. Si ha sido puro relleno y no han salido de la superficie, es decir, no tienen estructuras todavía, esto va a implicar revisar el proyecto y el gasto total. ¿Cuánto sería? Haciendo bien las cuentas, añadió. López Obrador dijo que la segunda, opción, es que se utilice el terreno y la cimentación para edificaciones que no requieran de muchos cimientos. La tercera es que se continúe construyendo el aeropuerto. Donde se está haciendo, pero que ya no invierta el gobierno, que sea una concesión a las empresas privadas mexicanas, una concesión para administrar y cobrar por los servicios del aeropuerto, propuso. Para analizar las diversas opciones que surjan, el abanderado de Morena pedirá una audiencia con el presidente Enrique Peña el 3 de julio, a fin de buscar lo que más convenga al interés nacional, puntualizó. En Ecatepec, el tabasqueño se desmarcó del proyecto para formar una fiscalía autónoma al señalar que, de ganar el próximo 1 de julio, nombraría una terna de la cual se designaría al fiscal general. Estoy defendiendo el procedimiento para que el presidente presente la terna de quien va a ser el fiscal general, porque algunos, respeto sus puntos de vista, quisieran que ya no suceda así. Por otra parte, externó su felicitación a la selección mexicana de fútbol por su triunfo frente a Alemania, y coreó tres veces Viva México, al reconocer que los jugadores nacionales actuaron con mucha fuerza y pasión.